Hola a todos Hoy vamos a poner los intermitentes a la RD Entonces No tenía intermitentes y los que tenía estaban rotos Y estuve buscando por todos los sitios Unos de reemplazo Y de segunda mano porque no quería dejarme una pasta Porque son bastante caros nuevos Entonces Me pasó una cosa curiosa Que yo no sé si es por el momento en el que los busqué Que no encontraba Porque son justo este modelo los que yo buscaba Entonces No encontraba si buscabas por RD 3.5 Pero Si buscabas por FZ Que supongo que en aquella época Muchos modelos compartían bastantes cosas Pues sí, pues encontré Encontré este juego y bastante barato ¿Cuál es el problema? Pues que el vendedor Me dijo que le quedaba solo un juego De los cortos Y que el que tenía Pues mira, no sé si lo veis Está roto Está roto Entonces Me dijo que tenía otra carcasa Pero solo la carcasa Sí la tulipa Que me la enviaba Y si yo la podía reparar Y si yo la podía reparar Con esta carcasa Que ya la veis Está perfecta Y pues Es lo que vamos a hacer Vamos a sacar lo que valga de aquí Y lo ponemos aquí Y así ya tenemos el juego completo Después limpiaré todo Y después Lo montaremos en la moto Pues nada Vamos a ello Entonces Me he estado fijando Y parece que El faro Que son desmontables Porque ya deben Preveían que Que de una caída Pues se rompen y demás Entonces los hicieron Para que fueran fáciles De reparar Reemplazar Etcétera Etcétera Entonces Se desmontan Tiene aquí una adentro Una tuerca Y sale Esta pieza Hacia atrás Y puedes aprovechar Para sustituir Por 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 esta Que es la que nos interesa Que está bien Con su cableado bien Porque este está cortado Por la tulipa Y demás Entonces vamos a ello Poquito a poquito Lo vais a ir viendo Y ya está Vamos a ver Vamos a sacar primero Este soporte De aquí Va con dos tornillos De estrella Uno Dos tornillos Fuera Vale Tirando sale Y ahí dentro Hay una tuerquecita Vamos a ver Si la podemos sacar Vamos allá Vale Una llave de tubo Del 14 Fuera la tuerca Y vale Salió Esta pieza También está rota Le falta aquí El La rosca Que lleva este Por ejemplo ¿Ves? Entonces Este no nos vale Fuera No nos vale Vamos a aprovechar Esto Vamos a ver De este Que nos encontramos Bueno Un poquito Bueno Sucio No voy a decir Gastado Pero Está un poquito Sucio Y ya está Lo que estoy viendo Esto que va remachado Esto es plástico Esto no puede ir remachado Voy a hacer unos remaches A ver si lo veis Voy a probar Desenroscar Porque estos han salido Hay unos tornillitos Y han salido a rosca Entonces Vamos a ver Si esto gira Hay un poco de suerte Si Gira 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 A ver Hostia Caspita Que duro está Si Son Tornillos Ciego Sin Muescas En la cabeza Para poderlos sacar Que curioso Eso es nada Fuera uno Fuera el otro Fuera el otro Este está más duro Vale Ya está Ya sale Mira Este en vez de llevar El papelito de plata Lleva Un llarecito Vale Sacamos esto A ver si sale esto bien Porque nos interesa Pues está Un poco complicado el tema Vamos a ver Si puedo De montar esta parte Evaluamos Daños Claro Se ha atascado Toda la La chusca esta Si la hubiese quitado De antes Pues no la habíamos liado Así Bueno Esto vale Y esto vale Porque va Aquí Y además Tiene Posición Veis que no es redondo Completamente Lleva aquí Una parte plana Pues justo aquí También Entonces Solo tiene una posición Se pone Unseco Dejito Déjito Y Dejito Ahora Dejito Tengo Tengo Bueno, ya me he hecho un apaño aquí bastante decente, he aprovechado otro que tenía uno de los contenidos por intermitente roto, le he sacado toda esta parte y vamos a ver ahora que tal se nos da montarlo en su sitio de nuevo. Algo que parece tan simple y que siempre algo tiene que dar problema. Bueno, vamos a ver que estos problemas sean estos. A ver si somos capaces de integrar. Voy a probar primero con uno y luego con otro. Vale, este pasa bien. Y ahora enhebramos el segundo. Y perfecto. Ah, mira que bien. Suavecito los dos. Ahora montamos el reflector, este, esta especie de... ¿Qué? No sé si entra. Sí, si entra, perfecto. A ver, esto iría así y así. Ahora montamos, echamos esto hacia atrás. Y vamos a usar estos. Que tienen cabeza estrella y se pueden poner y quitar, que si no, no, menudo... Menuda lata. Con los otros, que están ciegos. Bien. Vale, parece que todo bien. Apretamos con cariño. Con cariño, eh, no con fuerza. Vale. Ahí hasta que se ponga un poquito duro y listo. Y creo que no se me olvida nada, ¿verdad? Está su tapita. Perfecto. Un tornillito. Aquí. Con este mismo. Y me queda... Ah, sí, se ajusta así. Vale. Vale. Nada. Ahí encajó. Estoy un poquito de mierda. Aquí hay que limpiarlos. Vamos a poner la tuerquecita. Para amarrarlo. No sé. Sí, este. No sé si ponerle turbo este. Porque ha salido justo. Entiendo que era para meterlo. Vamos a ver. Lo intentamos un poquito y sin no se queda así. Esto no entra ni de gasondera. Pues nada, así se queda. Recogemos un poquito listo. Y nos vamos... Limpiamos y montamos en la moto. Venga. Y aquí estamos. Vamos a montar los delante. Ya veis. No lleva ningún misterio. Por el agujerito suyo. Hacia su soporte. Y con su tuerquecita. Y ya está. No hay mucho más. Una pequeña cuestión. Os preguntaréis que esos intermitentes llevan posición. Pues sí. Sí la llevan. Tienen que estar con las letras perfectamente legibles en su posición. No pueden estar al revés. ¿Por qué? Porque los intermitentes justo debajo llevan aquí un pequeño agujerito que sirve para drenar en caso de que les entre agua. Si los colocáis al revés, se llenará el intermitente de agua y no sabréis por qué no se evacúa. ¿Vale? O sea, no sé si se ve. Aquí, justito, está la ranurita que tiene que dar para abajo. ¿Vale? No los coloquéis al revés. Que si no, si os llueve, se llenarán de agua y no saldrá. Os cuento otra curiosidad. Por lo menos el mismo otro. El positivo está compartido para los dos. ¿Lo veis? Tiene una clima grande donde se conectan los dos negativos. de ambos intermitentes. O sea, que negativo compartido. Y para rematar le ponemos unas abritas. Aquí, aquí y aquí. Todo queda sujeto y recogidito. Bueno, vamos con la parte trasera. Pues aquí igual. Nada, ningún misterio para colocarlo. Se colga por el agujero, su torquecita. Lo único, lo que he dicho antes. La ranurita. La postura. Que se lean las letras bien. Y ranurita hacia abajo. Y listo. Ya están colocaditos en su sitio. Uno. Y otro. Los cuatro intermitentes. Ahora lo que voy a hacer es arrancarla. Porque no tendrá batería. Y vamos a ver qué tal van. Vamos a ponerla en reserva. Bueno. Antes de meter. La voy a menear un poquito. ¿Por qué la meneo? Porque le suelo mezclar un poquito de aceite. En el tanque. Entonces. Abrimos. Tiramos del aire. Aunque no le haga falta. Porque hace calor. Vale. Aquí veis. Como empieza a venir la gasolina. Como está lleno. Entiendo. A ver. Sí. Ya tienen gasolina. Y ahí. No. No, no. Te das. No. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito de bueno! ¡Un poquito! ¡Un poquito de baile! ¡Un poquito del aire! ¡Vamos! Bueno, pues he encontrado un nuevo problema No me funciona bien el relé de los intermitentes Mirad lo que pasa Se enciende pero se queda fijo Aquí Y aquí Nada, pues ya tengo otro capítulo Buscar y solucionar la avería de los intermitentes Venga, hasta luego